Trofeo es el título de la gran triunfadora de la noche del cine castellonense. El cine obra del equipo comandado por Carles Cervera se levantó ayer alrededor de la medianoche con el máximo galardón del festival de cortometrajes de la Diputación de Castellón. Lo hicieron ante la presencia de más de 700 personas en el auditorio y palau de congresos de la capital de La Plana, entre ellas el presidente de la institución provincial José Martí y la diputada de Cultura Ruth Sanz. Pues yo no vengo a decirles que gracias por el trofeo. Pero es tan difícil hacer esto, necesitas rodearte de gente que realmente quiera conseguir algo, que quiera, eso, pues sin esperar tampoco el que te premien, sino el crear arte porque sí, porque te gusta, porque te remueve algo por dentro, porque quieres expresar algo. Y que después te premien de esta manera, pues no sé, es como que te ayuda a seguir con esto, a seguir luchando con esto porque, pues como muchos sabéis, dentro de este sector es muy difícil poder vivir de ello. Con una factura técnica impecable y un escenario de excepción caudiel, trofeo se suma al cuadro de honor de este certamen que lleva seis años promocionando la imagen de Castellón en el exterior, a través de la creación artística de los jóvenes profesionales del audiovisual. Así se pone punto y final a la edición actual, en la cual han sido seis las propuestas que han llegado a la gran final y que ahora empiezan un recorrido de lo más apasionante. Las vuestras cintas comenzarán a rodar, a hacer kilómetros y kilómetros, y darrera irá la provincia de Castellón, la nuestra gente, la nuestra cultura, el nuestro patrimonio, la nuestra llum, y eso es muy positivo, porque queremos seguir creyendo, que nos conocen y que sabemos que tenemos un interior maravilloso, un interior ple de recursos. Gracias por plasmarlo en Fanzada, en Lucena, en Valladolva, en Culla, en Caudiel, en Salzadella, como a grans pelons de fons. Que no li càpiga a ningú el dubte que aquesta Diputació continuarà apostant per totes aquelles iniciatives que difonguen el millor de la nostra terra, a través de esa mejor cosa que es el art, y en este caso el art cinematográfico. Moltes gràcies a tot l'equip que vou fer possible. Tanto el presidente como la diputada de Cultura felicitaron al equipo ganador y al resto de participantes a los cuales definieron como embajadores de nostra terra. Por su parte, el director del certamen, Raúl Cerezo, valoró muy positivamente la edición actual, por la gran variedad de géneros y por el nivel de los cortometrajes. Además, tenemos la oportunidad cada año de producir seis cortometrajes. Yo soy productor de cortometrajes, llevo más de 80, y es imposible ir a ningún sitio a buscar ningún tipo de financiación porque como no dan dinero, nadie lo da. Que aquí tengamos esta oportunidad de que se produzcan seis cortometrajes y que además haya un premio del público y otro para la distribución es algo muy, muy importante. Y queremos dar las gracias al área de Cultura de la Diputación de Castellón por la promoción de los valores que hay en Castellón, que son muchos como se ha podido ver en los cortometrajes. Cabe destacar que Cortometrando es de los pocos festivales cinematográficos que premia al ganador con una dotación suficiente para sufragar los gastos de promoción internacional. El resto de obras participantes fueron lideradas por Sheila Beltrán, directora de Ares, Nerea Pavón, creadora de Tao, Iván Asensio, con la obra Opart, Héctor Martín, director de La Visita, y Antonio Vida, con Hostal Siglo. El jurado estuvo compuesto por Nacho Guerreros, actor de amplia trayectoria en el mundo de la interpretación, Eva Llorach, ganadora del Goya a Mejor Actriz Revelación en 2019, Carles Alverola, actor, director y dramaturgo valenciano, Ana Cotto, escritora, y José Nieves, director del espacio radiofónico La Claqueta de Radio Marca.